Allá al fondo están viendo el vehículo en el que está montado el artista urbano Rochi RD. Aquí está también con sus seguridades. Vino aquí a la vega, al Palacio de Justicia, que está a mis espaldas, para luego entrar y tener un conversatorio con la fiscal titular Auraluz García. Vamos a empaparnos del requerimiento de Rochi. La fiscal Auraluz García aclaró que no había una orden de arresto en su contra en el día de ayer. Vamos a ver en torno a este problema que pasó en esa discoteca en Jarabacoa, Luxury, discoteca Luxury. Vamos a ver qué él tiene que decir ante esto. Miren el movimiento de jipetas que hay aquí en estos momentos. En una información, miren ahí, no sé si lo van a trasladar de un vehículo a otro. Esta es una información ocurrida en la tarde de este miércoles 6 de marzo aquí en la vega. Una información llevada por el Team Toque de Queda. El Uyuyo de la Leyenda en conexión con The Último Minuto. Vamos a ver aquí la salida de Rochi RD hacia el Palacio de Justicia en breves momentos. Señores, aquí está Toribio, el abogado de Rochi, haciendo su llegada. Toribio, su llegada aquí en el día de hoy ante este caso de Rochi. Bien, bien, bien. Todo es orden. ¿Usted va a ser el representante de él? Siempre. ¿Se le ha solicitado a él que venga? ¿De qué manera aquí a la Fiscalía de la Vega? No, nos convocaron y estamos aquí. ¿Pero no hay orden de arresto nada? ¿No hay orden de arresto? ¿Alguna de uno? Bueno, señores, ahí está Toribio, el licenciado que va a ser el representante de Rochi. En estos momentos aquí llegando. Vengo ahora. Bien, señores, ha salido Rochi. Mírenlo ahí ya. Tiene una gorra verde. Miren a Rochi, señores. Ahí ahora. Vamos a ver qué él puede decirle de esto. Aquí viene el artista Rochi RD. Mírenlo ahí, señores. Ahí viene con su abogado. Vamos a ver qué él puede decir. Mírenlo ahí, señores, a Rochi. Rochi, ¿qué tiene que decirle, señores? ¿Qué tiene que decirle de eso que pasó ahora con agua? Bueno, señores, ahí tienen a Rochi. Camino al Palacio de Justicia. Conjunto a su abogado. Hay muchas personas voceando que lo suelten ahí a él. Entonces, vienen ahí Rochi, señores, con su abogado y un pasamontaño en la cara para entrar. Vamos a ver ahí, roja. El mejor del planeta. Rochi, el mejor. Bueno, señores, entonces, por eso quitamos ahora. Mírenlo ahí, señores. Qué duras son esas imágenes del huy huy, señores. Se almuna vaina que vamos a ver, señores. Uruguay está en silencio. Vamos a ver. ¿Cómo es el destino? Camino a la fiscalía. ¿Nada que decir, Uruguay? Está un frío, niño. Está un frío, niño, y el guay, señores. Ahí entrando la fiscalía. Espérenlo ahí, señores. Ahí entró Rochi, señores. A la fiscalía, donde va a interactuar con Auraluz García, la fiscal. Ahí adentro entró. Y viene Rochi, señores, ya saliendo de estar en el conversatorio con la fiscal Auraluz García. Ahí viene saliendo Rochi, señores. En estos momentos de la fiscalía. Aquí, su abogado, Toribio. Licenciado. ¿Qué te tiene que decir? ¿Qué te tiene que decir? Licenciado. ¿En qué quedó todo ahí adentro, Toribio? ¿En qué quedó todo, Toribio? ¿En qué te tiene que decir? ¿En qué te tiene que decir? ¿En qué quedó todo ahí adentro? ¿Qué hablaste con Aura? Se dio un estrellón. Bueno, señores, esas son las impresiones que estarán aquí. Esta mujer se dio un estrellón. ¿En nada más quedó en risa? Sí, licenciado. ¿Qué informaciones no tienen por detalle? Gua, algo que ha agregado. Mucho amor para Bacoa. Mucho amor. Para Bacoa, mucho amor. Aquí me quieren pila. Gracias por la palabra, Gua. Señores, ahí va Rochi. Activo con el wiu-wiu. Preguntas coherentes. Aquí llevan a ese hombre. Junto a su abogado Toribio. Ya se van a proceder a retirar ahora. Señores, así va la vuelta. Miren esta vaina. Bueno, simplemente preguntas coherentes. Uno tiene que hacer para hacer su trabajo. Miren el tumulto que se armado aquí ahora con Rochi. Miren la gente ahí arriba, señores, viendo a Rochi. Ahí lo llevan a Rochi. Señores, esto ha sido todo por el quinto que te queda el wiu y la leyenda. Me voy. ¿El estrellón te dolió? Tú sabes. Bueno, señores, miren aquí cómo está. Todo el mundo mirando. Me voy, me voy, me voy. Vamos a ver si Toribio habla. ¿Van usted a entregar los responsables que tiraron una bocil y tiraron una tira, licenciado? No es responsable. La autoridad tiene que hacer su trabajo y eso es lo que se está haciendo. ¿Hay una investigación abierta, licenciado? Sí, sí. Toribio. Gracias. ¿Qué se pudo hablar con Abra Luz García, por favor, si me puede decir ahí adentro? Pues una entrevista, un conversatorio. Nosotros siempre estamos a disposición. ¿De qué se habló? A veces que sea necesario las autoridades nos llaman. Entonces Rochi no queda implicado en nada del problema. ¿Qué pasó en Abra Luz García? Se está investigando y lo evidente es que Rochi no porta armas de fuego ni tampoco agredió a nadie en ese momento. ¿Su nombre, licenciado? Andrés Toribio. Así se hace comunicación. Me voy. Señores, una mujer misteriosa encima de una jipeta dándole un bollo de cuarto a esos muchachos que salieron de la escuela. ¿Quién sería? ¿Quién será? Está pasando de a 500 pesos a esos estudiantes. ¡Miren qué hervedero! ¡Bienvenidos a República Dominicana! ¡Oh, Dios! ¡Miren cuántos niños! Saliendo de la escuela, esa mujer misteriosa dando el dinero. ¡Oh, Dios Padre Santo! Un nuevo personaje se avecina en la República Dominicana. Ahí lo están viendo ustedes. Pienso que debió buscarse una manera correcta si iba a darle ese dinero de corazón a esos muchachos. Una fila ¿verdad? Organizada. Mírenla ahí. Me están escribiendo un mensaje. Aquí veo que dice que se le conoce como BB Tricks. Sí, BB Tricks. Es que dice lo que me mandan aquí. Nunca la había visto. Armó un revuelo en el día de hoy dando esa cantidad de dinero encima de ese vehículo. Y miren esos cuatro dedos los panes. Los panes jodiendo esos 500. La verdad que en la República Dominicana aparece un Pokémon minuto a minuto. las cosas que pasan aquí en este país son increíbles. Ahora hay un refrán que anda diciendo te imaginas haber nacido en otro país por ejemplo en Inglaterra o en Francia de lo que te acabas de perder si naciste en otro país. Ya que República Dominicana otro refrán lo tiene todo es un país único donde yo me atrevo a apostar que en Latinoamérica Sudamérica es más en el mundo redondo, plano como usted quiera decir que sea no hay un país que produzca más personajes de corto y largo tiempo que la República Dominicana. La señora repito B.B. Tricks repartió miles de pesos a estudiantes en momentos que salían de recibir la docencia el pan de la enseñanza. Usted que sigue esta plataforma míreme bien deje el comentario dele a me gusta y comparte el video pero me interesa la opinión de cada uno de ustedes debió ser esa la forma de darle dinero a esos estudiantes o debieron buscar otra forma independientemente de que les digo que estoy en República Dominicana y usted también o que quizás esté en otro país no hay control a la hora de dar dinero se arma un solo juidero se arma un solo bojote y siempre van a haber disturbios cuando estén dando el efectivo porque el dinero mueve masas señores que pasen buenas noches que Dios los bendiga a cada uno de ustedes en cualquier parte del mundo que estén y otra esta fue perdón otra tanda noticiosa del quinto que te queda el Wii U la leyenda sin más que agregar a darme un baño a recostarme y a ver lo que me gusta ¿ustedes saben lo que yo veo? el chavo el chavo eso es lo único que me quita el estrés entra a YouTube y ponga capítulos completos del chavo Don Ramón mi ídolo el único hombre que sabe aguantar galletas con un talento que Dios lo tenga en su santo reino a Don Ramón estuve hablando con el hijo de Don Ramón y cuidado si viene algo con la leyenda no mentira señores simplemente estábamos hablando de lo grande que era su padre para mí porque me gustó como interpretaba el papel de Don Ramón me voy ya que estoy hablando mucho Wii U Wii U nueva temporada arrancó donde te montamos con una tasa de financiamiento a un 2.7 tenemos el galón de gasolina gratis y el seguro también estamos ubicados en la calle Federico Basili atrás de la zona franca de Ángel Motors el papá de esto Wii U